Hola que tal amigos de Fino Boxing aquí con Fernando Beltrán Se anuncia la pelea de Jaime Munguía Todo el mundo esperaba esa pelea Contra quizás Charlo Bivol, pero por fin se da Revenchenko, un muchacho que la verdad Le ganó en los ojos de mucho a Gennady Golovkin Allá en Nueva York, ¿Cómo forma esta pelea? Bueno, la verdad es una pelea Es una gran pelea, primero que nada es una gran combinación Dos estilos que se van a encontrar No va a haber manera de que no De que no haya fireworks Como dicen aquí en Estados Unidos Yo creo realmente que Es una pelea interesante Y si no se ha dado con Triple G, si no se ha dado con Charlo, para bailar Se ocupan dos, y nosotros siempre Hemos estado en la pista de baile Esperando, la pregunta no es para nosotros La pregunta es para ellos ¿Por qué no se ha dado con Munguía? Si nosotros hemos hecho todos los méritos Noqueamos al que Retiró a Miguel Cotto Le ganamos claramente A Rosado Le ha ganado a Mungu como A peleadores, le ganó a A Smith de De Inglaterra En su primera defensa mandatoria Ha hecho todos los méritos Ha habido, si por haber Más de cinco defensas en el supermercado Ha defendido en la... Ha peleado en la sesenta Con los mejores Si tiene todos los méritos ¿Por qué Triple G y por qué Charlo Buscan otras peleas? O sea, prefirió Charlo pelear con Montiel que con él Claro, sí, sí Y una pelea difícil que le complicó las cosas Sí, nosotros habíamos noqueado Montiel en dos rounds Claro, sí, 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 se recuerdo Pero prefirió pelear con alguien que Jaime había noqueado A pelear con Jaime ¿Por qué no le he preguntado mejor a ellos? ¿Por qué no se presentan a la pista de bailes? No, no, sí le he preguntado a ver veces a esta charla dos años sin pelear También le he preguntado a Mauricio Pero como dijo Oscar Desafortunadamente Charlo no toma las decisiones Las decisiones las toma gente Claro Pues ojalá Ojalá Uyeras encontrar al señor Rindo Para preguntarle Cuando 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 podemos lograr hacer esta pelea Nosotros nos encanta la pelea Pero lógicamente ahorita le respetamos mucho a Derevachenko Es una pelea muy difícil Muy dura Claro Y esperemos salir bien Sí, es una pelea difícil Este 9 o 10 de junio Si no me equivoco No recuerdo exactamente los días Pero un muchacho peligroso Que la verdad sí Pero ha siempre dado lo mejor A pesar de que Si tiene un par de derrotas ¿Qué quieres ver de Jaime Esa noche de los Bueno, es que ahí vamos a ver todo Vamos a ver Lo que ha avanzado Y en lo que hay que trabajar Porque le van a exhibir todo El muchacho aguanta El muchacho pega El muchacho va para enfrente No te deja de presionar Golpea bien abajo Golpea bien arriba O sea, es un peleador completo Este Derevachenko Nada Si no ha sido campeón del mundo Ha sido por circunstancias La pelea con Tiffany Fue muy controversial Para mí ganó él Sí, no, la verdad Si estuve ahí en Nueva York La verdad estuvo muy cerrada Para mí en ese momento Porque sí ganó Derevachenko La verdad sí Yo también Derevachenko Para mí ganó esa pelea Entonces yo creo que la gente Debe estar feliz De lo que estamos orando El día de hoy Sí Disculpa, ¿qué tan cerca? Porque hablé con la gente De Vibor Estaba ellos que eran De esa pelea Como un guía ¿Qué tan cerca? ¿Qué tipo de innovaciones Hubo que no se dio Pero que sí hubo algo De plática? Yo te pregunto a ti Si mi Vibor Estaba dispuesto a bajar A 168 con Canelo ¿Por qué con nosotros no? O sea, ¿qué diferencia hay? Yo sé que hay muchos millones De diferencia Pero boxísticamente Boxísticamente Para darle a la gente Una pelea pareja Nosotros venimos de 160 Íbamos a subir a 68 Para pelear con él Que él bajara a 85 A 68 Pero dijo que no Que... Eso fue lo que... De 75 A 68 Digo que no Que 72 73 libras Pues ya era demasiado peso Para Jaime También También no vamos a hacer Las cosas Arrebatadamente Y también Este deporte Se trata de cuidar La integridad física De todos los negociadores Que vayamos en igualdad De circunstancias Nosotros venimos 8 libras Y que él baje 7 Claro O sea, eso era lo justo Para mí lo dejaba Era lo justo Y aparte le había dicho Que con el gran Canelo Álvarez Sí bajaría La verdad Nosotros le tenemos Toda la ambición Yo en lo particular Soy admirador de Saúl Irugiosamente mexicano Y le mando felicitar Con el objetivo de pelear Y la verdad Para nosotros Este... Si llega a pelear Con él como yo Lo que no lo haga A 68 Porque Si no me dice Saúl Hablando de Saúl Le pregunte a Saúl Porque cuando hubo Estas negociaciones Entre Vibol y Munguía Dice Canelo Que es una pelea fácil Para Vibol Este... Yo creo que en la opción No hay peleas fáciles No fue lo que quiso No fue lo que quiso Saber decir O como se interpreta No Yo creo que en lo que son En las peleas fáciles Y Jaime No conoce la derrota Es un muchacho Que ha demostrado Río del Padre De sus avances Su esfuerzo Su trabajo Está en una edad Que ya tuvo Esa edad Ya la tuvo Vibol Ya la tuvo Jaime 26 años Es una gran edad Para ser Sí, sí 40-0 La verdad 41-0 41-0 La verdad Yo no le veo lo fácil Contra nadie Ni contra Vibol Ni contra nadie Sí, sí ¿Y qué te pareció Esa victoria de Saúl Porque sufrió un poco Contra John Ryder A pesar de que estuvo en casa ¿Qué es lo que falló ahí? ¿Crees que era Porque todo el mundo Dice que era como Mandatorio que ganara Por la vida rápida Pero John Ryder Era un muchacho Que solamente Le hubieran quedado una vez Yo siento que a Saúl No le falló nada O sea, pues ganó la pelea Claramente O sea, a veces Se te va la liebre Pero no se le fue Por lo tiró En el quinto round No se le fue Por falta de De talento De condición Ni de nada Sino que también Hay que tomar en cuenta Que el otro muchacho Aguanta mucho golpe Mucho castigo Sí Yo siento que no falló nada O sea, fue un gran espectáculo Agradecido a toda la gente de México Porque vino a territorio mexicano a pelear 50 mil gente Se dice fácil Pero hay arenas que no me pueden transmitir Claro Él metió 50 mil gente Una gran producción Una fiesta mexicana Y yo no veo que haya fallado Absolutamente nada Y felicidades una vez más A Saúl Y a todos aquí Hablando de regresar a México Hablando de regresar a México Javi, un día claro Ha peleado varias veces en México Último mes Lo vi en Tijuana En Plaza de los Toros La verdad fue Un evento sensacional ¿Hay planes del día de mañana Quizás una pelea contra Canelo Una pelea contra B-Ball Llevarlo quizás A una Azteca O quizás a un estadio Una arena más grande Pues mira La verdad Nosotros estamos conscientes De que el lugar te lo ganas ¿No? Y pues Saúl se ha ganado su lugar Él decide con quién pelear Respetamos muchísimo eso Si algún día Le da la oportunidad a Jaime Pues Le agradecemos Yo creo que todos Estaremos muy agradecidos Y siempre A Jaime La mejor bonita Para realizar El mejor de los espectáculos Pero Respetamos Y creo que el lugar Durante los años Se ha ganado Camilo Para el centro En pelear Jaime está haciendo su carrera Nosotros estamos enfocados A pelear con los mejores Y los que nos den la oportunidad Los que nos den la oportunidad Los que se den ganado su lugar Pues ellos decidirán Si nos dan o no la oportunidad Pero Nosotros estamos ahí Claro Si con todo respeto Como dice Canelo Siempre mucho respeto ¿No quieres pelear Contra un tercero mexicano? ¿Crees que es necesario? Porque Esas guerras que se han dado Entre mexicanos Siempre lucen Y expulsan En el deporte ¿Crees que es necesario Que los mexicanos Peleen entre ellos dos? Pues mira Yo creo que Este es un deporte Que no distingue Nacionalidades ¿No? Distingue estilos Distingue talentos Y distingue el mejor Y distingue el mejor Contra el mejor Y no Desde mi punto de vista Se me hace Se me hace Que eso de De voltear a ver Si eres mexicano O eres extranjero Pues eso no No tendría absolutamente Nada que ver Si el mexicano Es mejor Si los mexicanos Hay dos mexicanos Que deben de pelear Porque son los mejores Que peleen Claro Así es este deporte Gracias Por último Fernando ¿Qué les da la afición Que compre su boleto Que no se pierdan Esta pelea aquí En Ontario Teo ahora center Otra vez luce Jaime Munguén Muy contentos Porque la preventa Ha sido extraordinaria Y esperemos que La gente latina La gente Todo tipo de gente Abarrote el lugar También También en En los aficionados Tampoco somos exigentes Con las nacionalidades Que vaya quien quiera ir Gracias Por último algo más De Sanford Boxing Quieres decirle a la afición Que esté presente Con la actividad Que tiene Sanford Boxing Las guerras Sanford Que estamos haciendo En ESPN Tenemos en Azteca Grandes peleas El 27 Le invitamos En la empresa En Isabel El Olímpico Entonces la verdad Estamos contentos Luis Neri Regresa A los cuadriláteros El 8 de julio Tenemos muy muy buenas Carteleras Para toda la afición Estamos tratando siempre De poner las mejores Contra los mejores Y creo que Cuando sintonizan Las Amper Nunca van a ver Una mala prueba Sin duda El mejor promotor Mexicano De la historia En mi opinión Amable Muchísimas gracias Fernando Gracias por el tiempo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video